A donde van las palabras que dijiste ayer pero hoy las mismas no son son A donde van las almas que en el barrio le apagaron con un pom 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 Por equivocación o por tentación A donde van tantos ritos de anís y tantos ritos de ron ron La vida estambola haciendo actividades que nunca imaginé No, humana hipócrita gritando libertad y contigo lavan dinero Lo grito todos los días y me recuerda a mis negros El que matice te quiero es quien traiciona primero Sudar por la guita pa' gastar la horita Vaya forma tan maldita ese eres morto en pica Soy franco y no despita mi tarjeta se despita y es por culpa de tu jevita man Me escribe y yo le escribo a brother Pero no hay manes que ya se pare Ayer me la encontré en los bares y somos hombres de rock La vida estambola haciendo actividades que nunca imaginé No, humana hipócrita gritando libertad y contigo lavan dinero Lo grito todos los días y me recuerda a mis negros El que matice te quiero es quien traiciona primero Decovices y don't move a don't move Todo el mundo en la rumba Todo el mundo y yo en desespero Confuso si yo no hago dinero Como lo uso Hace beco y se move En a don't move Todo el mundo en la rumba Todo el mundo y yo en desespero Confuso porque si yo no hago dinero Como lo uso Ayer jure novela más pero la vi ante ayer Está jugando con mi tiempo y la vida de otro men No sabe la locura que un hombre puede cometer Es por los hijos, por la madre o la mujer Y es que ella entró en mi casa Ventida de amanecer Le dije pasa Cumpliendo en que nada iba a perder Y ahora me abraza Que rico es la mujer Que entre sus piernas se encuentra su gran poder Verga negro esa canción está brutal Te pasas diciendo esas cosas Te imaginas que este palo se de cuenta Se picaría vulgar A donde van Las palabras que dijiste ayer Pero hoy las mismas no son sol A donde van Las almas que en el barrio le apagaron con un pom 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 Por equivocación O por tentación A donde van Tantos litros de anís y tantos litros de ron ron La vida estambola Haciendo actividades que nunca imaginé No Humana hipócrita Gritando libertad Y contigo lavan dinero A can be Lo grito todos los días Y me recuerda a mis negros El que más dice te quiero Es quien traiciona primero Pues Lo grito todos los días Quieto Un saludo Quieto 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 Quieto